Bueno, fíjense que el que está en México, porque ustedes saben que vive en Miami, es Sebastián Ligarde. Está en nuestro país, nos habló de cómo ha cambiado su vida luego de haberse declarado públicamente homosexual. A un año de haber salido del clóset y a unos meses de casarse con su pareja, Jorge López, Sebastián Ligarde se siente liberado. Me siento una gran libertad ya de hablar abiertamente de mi relación, de mi esposo, de mi pareja, de mi esposo. Ya, ya, gracias a Dios dejó de ser mi hermano. Un día, un día le pregunté a unos sobrinos, oye, ¿y en la escuela de Miami realmente piensan que Jorge y yo somos hermanos? Y me dijo mi sobrino, sí, pero piensan que son incestuosos. Entonces yo dije, no, esto ya no me gustó, esto ya se acabó, yo salgo del clóset mañana y ya les digo a todo el mundo que es mi pareja, no es mi hermano. Eso sí, no se ha salvado de los chismes, pues hace tiempo se vio envuelto en un videoescándalo con imágenes comprometedoras. Por fortuna, solo quedó en un trago amargo. Nunca se tenía que aclarar nada, eso fue un robo de un celular y fueron muchas voces que pasaron ahí y pues no se toca. Se trataron de lastimar la relación, trataron de lastimarnos y pues estamos por encima de eso, tenemos 25 años. Vivimos en una sociedad donde desgraciadamente este tipo de cosas puede ser muy peligrosa, la gente tiene que aprender a través de experiencias agenas, así que si de algo sirvió, ojalá que de algo haya servido, ¿no? Lo que no debe de hacer la gente, ¿no? No deben de confiar tanto en el internet, ni en las redes, ni en todo este social media, ¿no? Además de su relación en pareja, Sebastián Ligarde se ocupa de cuidar su salud, pues ha tenido algunos problemas en el corazón. Últimamente he estado un poquito enfermo del corazón, he tenido unas arritmias muy fuertes y el medicamento también no es muy cómodo, porque es un medicamento que te ceda mucho, te hace sentir muy fatigado y también te engorda, se llama metropolol. Y este, pero bueno, ya son gajes de la edad, ¿no? Ya a los 62 años pues estaba, ya cada vez voy a tener más medicinas, así que bueno, pues ya me tengo que acostumbrar. Y ahora México es como si fuera un examen de estrés de corazón, entonces sí, anoche tenía el pulso en 109 en un momento dado, y eso ya había tomado las medicinas, entonces tuve que duplicar la dosis y ya lo bajé a 87. Entonces ya, ya por lo menos me dormí un poquito más tranquilo. Informó Roy Ramírez. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.